Noche o día, Flopi. Y la verdad que las dos cosas me gustan, miren este día espléndido, pero como, viste, también como me gusta la noche, la sociabilidad... La sociabilidad, exacto, la sociabilidad es de día y de noche, soy una mujer de día y de noche, pero si tengo que elegir la noche. ¿Café o mate? Esas buenas noches a la luz de la vela, esas buenas cenas... Ah, romántico, te pintó el aire romántico. Y las noches románticas, las noches de salida, las noches de sociabilidad, es como que es un combo que está bueno. ¿Y café o mate? Y yo soy muy matera, me gusta mucho el café con leche, no el café solo. Desde que fui mamá, el café solo no lo pasó, tip para las mamás. ¿Te cambia el gusto? Claro, como no podés tomar mucho café, la cafeína en la maternidad, en el embarazo no está bueno, ¿no? Entonces te acostumbras a no tomar café y ponerle más leche que café. Y lo que antes era un cortado, para mí hoy es una lágrima. Pero si tengo que elegir entre el café y el mate, me levanto y soy matera. A la tarde, mis buenos mates con costadas. El mate. ¿Un héroe de la ficción? Y mirá, no sé si un héroe, pero que yo amo en la ficción, E.T. Yo sé que todos van a decir, ¿qué está diciendo esta mujer? E.T. Me encanta, hay personas dulces. Hacenos E.T. Es más, teléfono a mi casa. ¿Yo sabés qué quiero? Quiero un E.T. Quiero un E.T. en casa. Ah, bueno. Esa es el título de pronto. ¿Te imaginas un E.T. en casa para que venga con Morea de la mano? Le digamos con Rodri, vamos para allá y venga con nosotros. Es una genialidad. Me muero. ¿Comida favorita? Comida favorita... Bueno, tengo dos, se las cuento. Una es el pollo al horno con papas, que es lo que mejor cocino. Pueden preguntarlo en casa, para sacarse dudas. Y la otra es el sushi, que es mi debilidad. Así que una o dos veces por semana... ¿Te animás a hacer sushi vos también o solo delivery? No, hasta ahí no llega. No llega tu amor hasta ahí. Estoy aprendiendo. Hace un año y medio que convivo. Así que ahí estoy aprendiendo a cocinar. Se pone las pilas, floppy. Ah, nos habíamos quedado con heroína. Heroína favorita. La mujer maravilla, sin duda. Un clásico. Sin duda la mujer maravilla. Un clásico. ¿El piropo más original que te dijeron? Si querés decir quién, si no, bueno. Es que te digo la verdad. Piropos, viste, que la verdad no puedo quejarme. Porque iba por la calle hasta embarazada, recibía piropos. Increíble. Te levantaba el autoestima. Algunos, viste, con onda y otros bastante guarangones. Pero yo no podía creer. Digo, con la panza. Se me ayudó a una panza así, 16 kilos arriba y recibía piropos. Pero antes de la maternidad y ahora que ya volví, recibo siempre. Recibo siempre. La verdad que sí. Pero uno así, puntual y está, viste, los típicos viejos. Se te cayó un papel, qué papel que te envuelve. Ese me parece recontra romántico. Es encantador y garpador. Perfecto. La anécdota más bizarra con un fan. Tengo varias. La cara. Tengo varias. La peor. Bueno, primero que tengo adoración por mis club de fans. Que la aprovecho para agradecerles. Porque, bueno, las primeras fueron las tesouritas. Que siempre estuvieron presentes hasta el día de hoy. Y la verdad que siempre agradecida. Y siempre ahí en las tribunas del bailando, haciéndome el aguante. El cantando, de todo. Donde iba, los programas las tenía en la salida. Con sus regalos, con sus mimos. La verdad, lloraban. Viste, esas cosas que no te olvidás. Entre paréntesis, aprovecho a agradecer. Y después tengo un montón de club de fans. Y Morea también tiene. Así que ya dinamita la chiquita. Se viene con todo. Se viene con todo. Pero lo más bizarro que me pasó fue salir del teatro un día. Y que, viste, que yo soy muy sociable. Entonces, saludo a todo el mundo. Y estábamos como en una baranda, así. A la salida del teatro. Teníamos como un pasillo. Y me dice, dame la mano, dame la mano. Y yo estiro la mano así. Y me dijo una guarangada. Con esa mano. Y dije, listo. Acá cerremos. Te fui a lavar la mano. No, no, no. Me fui enseguida. Enseguida me subí al micro. Que estábamos con la gente de Ideas del Sur. Que hacíamos una obra de teatro con Liliana, con Peter. Con todos los chicos. Y la verdad, dije, no puedo creer. Lo que me acaba de pasar. Pálida me quedé. Porque estoy acostumbrada a que, bueno, siempre pasa, viste, que el hombre por ahí por el tema físico te sigue seguro. Pero como las mujeres también me quieren mucho. Que eso no es fácil, chicas. Y me pasa. Así que estoy súper contenta con el tema. Entonces, digo, bueno, uno se puede encontrar de todo. Pero nunca me había pasado, desde los 20 que arranqué en los medios, algo parecido. Una guarangada tan directa. Tan directa. Siempre es como estoy acostumbrada al cariño. Al floppy, qué divina, qué buena onda, suerte, éxitos. Te puedo saludar, qué sé yo. Viste, siempre hay como un respeto. Y esto se fue de mambo. Igual de un señor grande. Y se ve que, bueno, estaba fuera de sus cabales, ¿no? No, claramente. Lo sacó la seguridad. Bueno, todo un temor. Un desastre. Pero bueno, me lo acuerdo porque fue bizarro. ¿Y la parte que más te elogian? Capaz este hombre te la mencionó. No. Menos mal que no mencionó nada. Lo agarré a tiempo y me subió la cara. ¿Qué fuiste? Ya sabía lo que iba a venir. Por eso no dije. Me fui antes. Me retiré triunfante. Y el tema de la cola, ¿viste? ¿Y la que más te elogia a Rodrigo? ¿Y vos sabés qué, Rodri? Para ser diferente, la sonrisa. Él dice, a mí me enamoró tu sonrisa. Como éramos tan amigos, siempre me decía, tu sonrisa, tesouro. Él me decía, tu sonrisa, tesouro es la mejor del ambiente. Así que ahora lo sigue manteniendo. Ahora tiene que sostenerlo. Del mundo, del mundo tiene que decir algo. Y después un apodo tuyo que nadie conoce. ¿Vos sabés qué? Mi único apodo, o sea, Florencia Tesouro es mi nombre, así, entero. Mi único apodo es Flopi Tesouro. Es como que Flopi Tesouro quedó todo junto. Como que nunca hubo una modificación. Sí, sí, cuando arranqué en los medios yo trabajaba con Cris Morena, era Florencia, a los 14. Y a los 20, cuando me hice conocida, bueno, nombre artístico, qué sé yo, qué sé cuánto, hay que pensar una opción, que ya es mi papá, dice Flopi. Y yo le digo, sí, me encanta, pero ¿sabés qué? Con doble P y griega. Las veces lo han escrito mal. Como para marcar, y a veces lo escriben mal y me indigno. Pero bueno, nada, ya fue, a veces llamo, a veces digo, bueno, listo, ya está. No me voy a andar preocupando, pero... Ese sería. Pero es Flopi Tesouro como todo junto. Apodo así, cachondo, o apodo que me digan amigas, o apodo, la verdad que no tengo uno puntual. Porque me dicen como quién. Flopi auténtica. Sí, soy una Flopi auténtica. ¿Una manía, Flopi? Una manía, bueno, tenía un top hace años, que ahora se me pasó. Pero tenía un top que era tocar cuatro veces la puerta de casa cuando me iba a estudiar. Hablo de hace años, cuando estaba en la facultad estudiando periodismo. Era como que tocaba cuatro veces la puerta, subía al ascensor, tocaba cuatro veces la puerta. No, no, no es una cosa loca. Ah, un trauma. Que después se me fue pasando, y la verdad que ya no lo tengo más. Pero siempre recuerdo ese top como manía, digamos, ¿no? Que me pasaba con seguridad. Después manías actuales. Mirarme al espejo es una manía que tengo en la cotidianeidad de la vida, digamos. Voy a un restaurante y, por ejemplo, estamos en una mesa que justo... El otro día estábamos en Gardiner con mis amigas. Te pierde el espejo. Y hablaba con mi amiga y me perdía un poco para ver si tenía el labial corrido, el pelito perfecto. Soy muy coqueta, así que el espejo es mi debilidad. ¿Y el hábito ajeno que más te molesta? Que vende buzón. No me gusta. Ni hombres ni mujeres. No me gusta el entorno de gente que se maneja con la mentira, con la hipocresía. Eso no me gusta. Ahora, sos una chica de pueblo. Transporte público. Soy una chica... O sea, no varón o tanto, pero asusado. No, uso... Hace muchos años que ya ando en auto, entonces no uso mucho transporte público. Pero el que más odiabas cuando viajabas... Y el colectivo. El colectivo. Siempre lleno, muchos robos. Era como un... Hace muchos años que no me subo a un colectivo, lo debo asumir. Es más, me subí para una nota que hicimos en la ciudad, que la hicimos con un equipo de laburo súper bueno. Hicimos una nota hablando de todos los transportes de la ciudad. Y me subí solo para la nota, pero volví a revivir y a recordar lo que era eso. Pero bueno, la verdad, todos los transportes públicos, es más, todo el mundo toma el subte, el tren, el colectivo. Por eso está siempre lleno. Más allá de que tengas auto, porque a veces pasa que está todo tan colapsado, que hay gente que dice, bueno, listo, me subo y voy más directo. Pero sí, recuerdo que el colectivo era como el más colapsado para mi gusto. De todo. ¿Y la tarea del hogar qué no haces ni loca? Planchar. ¿Y la que más te gusta? Ni por casualidad. O sea, no sé, directamente por las dudas no quiero ni planchar por si quemo, porque ya miro y me da como, no, planchar nunca, nunca, no sé, no intenté una vez, viste una camisa, nunca se me marca un lado, el otro, es como que me pone nerviosa, prefiero evitarlo. La que más me gusta es cocinar. Cocina. No te digo que soy una chef profesional, pero me entusiasma, me fijo en internet, recetas, me entusiasma como ir probando cosas nuevas y cocinando y aprendiendo, ¿no? Y ahora con la nena, las papillas las tengo clarísimas. Justo, mirá, la nombraste. Una cosa que extrañás de tu vida antes de ser mamá, que ya no puedas hacer o que dejaste de hacer. Bueno, a ver, la maternidad es lo más lindo del mundo. Bueno, obviamente tiene sus pros y sus contras y tiene sus cosas buenas y malas. Para mí, la mayoría, te diría que un 90% me cambió la vida para bien, honestamente. Pero bueno, tiene algunas cositas que uno termina cansada, agotada, que te cambia tanto y como que es todo de golpe. La maternidad primeriza, que es lo que me toca a mí en esta ocasión vivir. Tiene esto de los cambios de los horarios. Yo antes hacía y deshacía a mi manera, en mi rutina diaria y ahora todo rige y depende alrededor de Morea, ¿no? Como que todo rige alrededor de ella y organizarme con ella. Esa es una, el régimen horario. Después otra es, si bien yo siempre viajé con mucho bártulo, ahora no te puedo explicar lo que es cada vez que nos vamos de vacaciones. Es una mudanza total. Que el cochecito, que el huevito, es todo una mudanza total. Entonces, eso también. Viajar más ligera. El viajar más ligera es otro. Y una tercera, ¿qué puede ser? Y a la hora de comer, comer sentada y tranquila. Porque por lo general vamos a un restaurante y Morea es demandante, como todo bebé. Entonces, como más frío que nunca. Ay, qué feo eso. Después, comentarios negativos. ¿Te angustian? ¿Los ignorás? ¿Te enojan? No, lo que me pasa con los comentarios, al principio me angustiaron. Mucho. Al principio la pasaba mal. Decía, no, mirá lo que dicen. Leía todo. Después llega un momento que entendés que la gente te puede querer o no. Que gracias a Dios, la mayoría, como les decía, soy bastante positiva en ese sentido. Porque tengo la mejor con la gente y me lo demuestran. Pero obvio que hay gente que le puede gustar mi personalidad y gente que no. Y cómo me visto y cómo me manejo y cómo soy como madre. Y yo escucho. Escucho y leo. No como antes. Antes me volvía loca. Ahora lo que trato de entender es que no a todo el mundo le va a gustar mi manera de vivir. Y punto. Lo vivo así. No me enrosco como antes. Lo dijeron. Hay cosas que por ahí leo al pasar y digo, ay, qué locura lo que está poniendo. No es así. Antes contestaba. Ahora, a no ser que se metan con mi hija, ni me enrosco en contestar. Claro. Ni conmigo, ni con mi pareja. Porque entendemos el juego de que la gente, tanto él como yo, que por ahí pasa eso. Y yo en lo personal ya no contesto cuando hablan de mí y demás. Porque a veces pongo los gracias. Gracias por la buena onda. Gracias. Pero a los negativos, yo creo que hay que tomar todo como de quién viene. Ya me puse como ese chip en la cabeza de que lo tomo como de quién viene. Si no me conoce, la gente no puede hablar. Y hablan gratuitamente. Entonces, con los negativos, trato de ser negativa y hacer de cuenta que no los vi. Y los positivos siempre los agradezco porque uno vive del público y del cariño de la gente. Y si la ves a Thalía, ¿qué le dirías? Ay, Thalía, que soy su... No sé si su fan, porque viste que ahora todo el mundo tiene fan. Yo cuando era más chica era como que me encantaba tal grupo, me encantaba tal cantante, me encantaba tal... Pero bueno, esa cosa del fanatismo y vincha no tuve nunca. Pero sí me gusta que lo hagan conmigo. Viste, el fanatismo así que ver que alguien es tan fan... me copa. Pero yo nunca tuve ese fanatismo tan fuerte. Lo que sí le diría es que la admiro, que me quedó una cuenta pendiente en la vida de ser una cantante como ella. Que quién te dice que algún día lo seré y si no seré en mi otra vida. Un tema dúo, por lo menos. Un tema dúo. Sí, ¿sabes qué le diría? Nos cantamos algo y lo grabaría y lo subiría a las redes. Eso haría. Buenísimo, ahí. Una regla inviolable de la convivencia. Una regla inviolable de la convivencia... Y la cantidad que me toca de vestidor. Ah, hay divorcio si no hay... Total. No me toques la cantidad que en realidad es el 70 mío y el resto de él. Pero bueno, no me lo modifique, por favor te pido. Sí, eso. Inviolable la condición del ropero que me tocó y que armé y que nada. Por favor te pido. No se negocia. No se negocia el vestidor, no se negocia. Y para vivir, ¿caso departamento? Mirá, toda la vida viví en departamento. Toda la vida desde que nací. Así que la verdad que sé que el departamento tiene esta cosa de que uno se siente más segura. Tanto como cuando vivía con mis padres, como cuando viví sola, como cuando viví en pareja. Siempre en departamento. Y la verdad que me siento muy segura. Y yo creo que si uno decora el lugar a su modo y con su gusto, siempre uno se siente como en un lugar súper acogedor. Y no hay nada mejor que sentir que lo armaste vos con tus ideas. Siempre me pareció que el departamento era como más cariñoso. Claro, se entiende. Pero ¿qué me pasa? La verdad que me encantaría el día de mañana ir a vivir en una casa. Porque me encanta cuando voy a las casas de mis amigas que tienen los parques, que los chicos juegan. Que veo que está bueno que la amplitud, por más de que yo vivía en un departamento súper amplio, la casa es la casa. Entonces me gusta esto de los perros, el jardín y todas esas cosas. Pero bueno, veremos más adelante. Por lo pronto estoy muy cómoda en el departamento, que cada vez está más lindo, que ya era hermoso y ahora lo estamos poniendo más hermoso aún. Y la verdad que me siento muy protegida en el edificio, con seguridad y cuidada. Pero las dos cosas me gustan. Pero yo soy una chica de departamento. Ya estás, ahora. ¿Y el mejor consejo que te dieron? Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz, disfrutá. Creo que el mejor consejo para una persona es la felicidad. Ser feliz. Como cada uno decida, como cada uno quiera. Digo, no hay una manera, ¿no? Uno puede ser de una manera, el otro de otra. Y si el otro es feliz, está perfecto. Digo, me parece que ser feliz es la clave de la vida. Y también otra que me dijeron siempre y que la uso todo el tiempo en mi vida es sonreír. Siempre. Siempre hay que sonreír. Bueno, te caracteriza la sonrisa. Y esto tiene que ver con lo que viene. ¿Una pelea mediática de la que te hayas arrepentido? O algún por ahí, no sé si pelea, pero alguna cosita así mediática que te hayas arrepentido. Trato, trato por lo general de no arrepentirme de nada en mi vida. Creo que todo lo que me pasó, lo bueno y lo malo, me sirvió de experiencia para estar donde estoy hoy. Plantada, con una carrera hermosa, con ganas de volver al ruedo y seguir mostrando todo lo que yo voy trabajando y con lo que me voy preparando, que es canto, baile, teatro. Me parece que todo suma y todo sirve. Y si tuve algún problema en el medio, en mi vida artística, creo que me hizo crecer. No sé si artísticamente, pero sí crecer como mujer para poder hoy elegir, tener una pareja, tener una hija, formar la familia que formé. Creo que todo en la vida es una experiencia, ¿no? Y yo no me arrepiento de nada, sí me arrepiento de las peleas que pude haber tenido con personas que quiero, ¿no? Digo, qué tonto, porque la verdad se podría haber evitado, porque la verdad que lo quiero o la quiero y la verdad que no estuvo bueno. Pero bueno, fue toda una experiencia, qué sé yo. Las cosas pasan por algo, yo lo tomo así. Creo que no hay que arrepentirse de los actos que uno toma en determinados momentos. ¿Y tu mejor talento? A ver. ¿Y mi mejor talento? Que tenés que decir lo mejor. Para mí, actuar. Actuar. Yo, sí, siento que arriba del escenario, estos últimos cuatro años que me dediqué a la comedia, estaba... Primero el escenario era como mi casa. Y segundo, actuar es lo que me hace sonreír y ser feliz. Me encanta. Me parece que, si bien amo bailar y amo cantar, debo admitirlo, porque mis actividades diarias, ahora que estoy como bastante abocada a la nena y volviendo al ruedo de a poco, ahora que ya tiene ocho meses, ya me permití volver a hacer lo que amo, que es trabajar en los medios y volver a hacer lo que me gusta, que no todo el mundo tiene la posibilidad. Y lo voy a seguir haciendo en menor medida, pero lo voy a hacer. Lo que digo es que, si bien todas las actividades que hago, que me preparo y que muestro en un escenario o en televisión, que lo he hecho, todo está bueno, pero bueno, la actuación, tanto en ficción como en teatro, es algo que me copa, que me divierte. Bueno, vamos cerrando. Contanos, ¿qué te gustaría que Morea herede de vos? La simpatía. ¿Y lo que no? Simpatía, sin dudas. Y lo que no... Y yo soy hija única y bastante caprichosa. Y creo que ella también, por lo que veo, ya tiene como una cosa de carácter marcado de caprichín. Pero bueno, yo también soy bastante malcriadora. Upa, upa, upa. Hago lo que siento, qué sé yo. Bueno, la solución es que se venga el segundo. Claro. Pues, si fuese por Rodri ya tendríamos. Yo, esperemos un poco que... Volví, volví y ahora quiero esperar un poco. Pero sí, me encantaría darle un hermano, porque hija única prefiero que no sea, porque la verdad que yo lo soy. Y si bien de chica, disfrutás un montón porque es todo para vos, desde el cariño, todo, todo el mundo viene, está encima. Pero bueno, de grande, uno necesita. Yo veo las personas que tienen hermanos y el vínculo y la verdad que me faltó eso. Así que me gustaría poder el día de mañana hacerlo, pero no. Todavía no. Rotundo no, por ahora. Estoy, la verdad que, dedicándome a More, volviendo a mi trabajo, dedicándome a hacer lo que me gusta, estar en pareja también. Hay un montón de cosas que uno, cuando ya somos... Cada vez que somos más, se van como modificando más cosas. Entonces no quiero quitarle a More a este tiempo que es más débil, ¿no? Y para cerrar, Floppy, tu frase de cabecera. Persevera y triunfarás. Esa es mi frase de cabecera, lo fue desde que soy chica. En realidad, desde que me propuse trabajar en los medios y sentir en mi corazón que lo iba a lograr. Esa fue mi frase y, bueno, no me equivoqué, gracias a Dios, fui haciendo una linda carrera que empezó con ficción, después pasó por la actuación, después pasó por el bailando, después pasó por todo lo que fui haciendo en las redes y también en las revistas, que son quienes alimentan todo el tiempo lo que me va pasando a un artista. Y yo siempre estoy agradecida y cuento todo y soy abierta. Por eso te digo, tanto en las redes como en las revistas, soy abierta a hablar de mi vida y de mi trabajo. Así que la verdad creo que Persevera y triunfarás es una frase que me acompañó siempre y me va a seguir acompañando. Bueno, Floppy, muchas gracias. Saluda a los lectores pronto, mándanos. Un beso enorme para los lectores de pronto.